Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes, mucha atención. Una juez acaba de negar la libertad a tres señalados miembros de la primera línea que saldrían de la cárcel para convertirse en gestores de paz. Catalina Vargas, ¿por qué razón negó la libertad? Catalina, la juez 32 con función de garantías ha señalado que falta claridad frente a la normatividad divulgada por parte del gobierno nacional, ya que esta solo pretende la suspensión de órdenes de captura contra representantes de algún tipo de grupo al margen de la ley que esté negociando con el gobierno nacional. Sin embargo, según esta funcionaria judicial, no se habla en ningún momento de la suspensión de alguna medida de aseguramiento y mucho menos de la suspensión de algún tipo de investigación judicial o penal que se adelante contra algún tipo de miembro de estos grupos al margen de la ley. Ha señalado esta funcionaria judicial que esta es la razón por la cual no concede la libertad a estos tres miembros de la autodenominada primera línea. Esta es la segunda ocasión en que un juez de garantías o un juez de la república no concede este tipo de libertad. Ya en una primera ocasión, un juez de conocimiento había negado también este tipo de libertades, asegurando que no era el funcionario apto para conceder este tipo de decisiones.